de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aliste su dinero para invertir. A pesar de las tensiones políticas y las dificultades económicas en algunos campos, este año hay buenas oportunidades para invertir aquí en Colombia. Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores nos cuenta cuáles son las mejores opciones. Sigue la polémica por el informe de la FAO. El reporte de esta organización sobre el hambre en el mundo puso a Colombia a nivel de Haití y Sudán. Averiguamos la opinión de varios analistas para saber si en Colombia hay o no hay hambre. Se calienta la competencia de los videojuegos. Las grandes compañías como Sony y Microsoft hicieron nuevas movidas para controlar una mayor cortajada del mercado. Juan Fernández nos trae todos los detalles en su movida empresarial. Y aunque este año 2022 está afectado por tensiones económicas y el ambiente electoral, Colombia presenta buenas oportunidades todavía para invertir y sacar ganancias. Para hablar de estas opciones, saludo al doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Da Vivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Muchos expertos dicen que el año bueno para invertir era el 2021, que el 2022 se pone un poco difícil porque viene una temporada electoral que genera mucha incertidumbre porque la inflación está muy alta. Entonces, hay que poner a rentar la plata en términos porcentuales más altos porque si no la inflación se la chupa. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Ustedes qué creen desde la Vivienda Corredores? ¿Hay opciones o ya nos dejó el tren? Víctor, yo creo que esta coyuntura de hecho de alta incertidumbre y de mayor volatilidad en los activos financieros, de hecho, abre unas oportunidades de inversión muy interesantes. Sí es claro que factores como las elecciones presidenciales, como el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, que recientemente además el Banco Central o la Reserva Federal pues ha cambiado de tono hacia una intención de incrementar sus tasas de interés un poco más rápido, están generando mucha volatilidad. El mismo incremento reciente del Banco de la República de 100 puntos básicos en la tasa de interés pues también imprime un poco de incertidumbre hasta el punto de hasta dónde llegará la tasa de interés del Banco Central en el año y eso seguramente requiere que arrancando el 2022 los inversionistas de pronto tengan un poco más de liquidez, un poco más de cautela a la hora de invertir, sin embargo creo que ese mismo entorno está generando unas situaciones como la siguiente. En Colombia la deuda pública o los títulos emitidos por el gobierno, los TES, la deuda que paga la nación en pesos colombianos, históricamente se ha transado, se ha negociado a tasas de rentabilidad promedio de seis y medio, siete por ciento, eventualmente siete y medio por ciento. En este momento estamos viendo tasas de interés o de rentabilidad en títulos del gobierno nacional, incluso del nueve por ciento, en títulos de deuda de emisores o de empresas colombianas, deuda corporativa, con plazos de vencimiento de tres o cuatro años, también alrededor del nueve por ciento y si bien es cierto que la inflación en el año dos mil veintidós puede en algún punto llegar a tocar un pico cercano a siete por ciento y cerraría el año dos mil veintidós muy cerca del cinco por ciento, también es claro que nosotros esperamos que la inflación en Colombia se controle y que en los próximos años esa inflación se acerque nuevamente a la meta del Banco de la República, es decir que en Colombia la inflación podría promediar algo más cerca del cuatro o tres por ciento. Pero doctor Cris Sancho, es muy interesante lo que dice usted porque dice bueno al final el gobierno nacional del presupuesto nacional tienen que pagar más intereses a quienes le presten a la nación y ahí es donde estaría según lo que dice usted la oportunidad para los inversionistas, comprar de pronto títulos de la nación, pero para hacer ese tipo de inversiones no se necesita mucha plata, es decir, ese no es un mercado muy sofisticado para gente con muchos recursos. No, la verdad yo creo que es lo que normalmente se percibe en este tipo de inversiones, pero en Colombia hay una industria y un sector de fondos de inversión colectiva muy grandes que a Germán Cristancho o a cualquier persona que tenga recursos no necesariamente muy grandes se les permiten o se les abren unas alternativas de inversión importantes a través de estos fondos de inversión colectiva, que son son portafolios de inversión que ofrecen las entidades financieras, que ofrece por ejemplo la vivienda Corredores, en donde yo como inversionista dependiendo de cada fondo, de cada vehículo, puedo invertir 200 mil, 500 mil pesos o sumas por el estilo y podría comprar incluso títulos de renta fija en esos portafolios a tasas de verdad de 8, 9%. Muy interesante esa explicación que nos da usted. Doctor Cristancho, un poco el tema electoral, ¿hay alguna preocupación de los mercados financieros por algún candidato en particular de los que están dentro de los opcionados en este momento en nuestro país? Y se lo quiero preguntar por lo que ocurrió el año pasado tanto en Chile como en Perú, que mientras se desarrollaban las elecciones pues caía la bolsa, fuertes bajonazos y se evaluaban estas monedas también a niveles históricos. Ese es un punto importante, Víctor, y tal vez se me vienen a la mente dos factores importantes a tener en cuenta. Uno, en la situación o en los eventos de elecciones en el caso de Perú y de Chile, efectivamente se vio una desvalorización de los activos previo a las elecciones, que incluso pues lo que terminó haciendo es que las monedas, en este caso el sol peruano, y el peso chileno, llegaron a perder terreno frente al dólar casi en un 10%, lo cual quiere decir que estos procesos y esta incertidumbre debería llevar a los inversionistas, por lo menos en este caso sí a los que puedan y tengan esa capacidad, a tener algún tipo de diversificación o de exposición a dólar como moneda fuerte, previendo estas volatilidades que se pueden presentar en los próximos meses. No obstante, el segundo factor que me parece muy importante es ver el resultado de lo que ocurrió con los activos peruanos y chilenos después de las elecciones, y es que aunque terminaron siendo elegidos los candidatos que para el mercado financiero eran los menos favoritos o los menos favorecidos, la institucionalidad de estos países y la disminución misma de la incertidumbre que se generaba por el proceso terminó llevando a que la reacción de las acciones de las monedas fuera positiva. Yo creo que en el caso de Colombia es clave y es un punto bien importante la institucionalidad medida como la independencia que tiene el Banco de la República, la estructura que tiene el mismo Congreso y el peso y la representatividad que genera como órgano complementario de todo el sistema político en Colombia. Entonces, creo que ese y otros factores de institucionalidad hacen que si bien hay mucha volatilidad previa a estos procesos, luego una vez termina conociéndose el resultado, termina disminuyendo la incertidumbre y el resultado de las inversiones termina siendo bueno. Pero aquí solo para decir que hay quienes definitivamente preferirán esperar al resultado de las elecciones para tomar decisiones. Otros probablemente que tienen una perspectiva de inversión de mediano y largo plazo van probablemente en los próximos meses a ir tomando cierto tipo de riesgos medidos como, por ejemplo, insisto, comprar títulos del gobierno nacional, que esto es básicamente prestarle la plata al gobierno nacional a través de instrumentos líquidos como los TES o como la deuda pública. Lo que estábamos hablando ahorita. Decía usted y me llama mucho la atención que en Chile y en Perú algunas inversiones o digamos la coyuntura favoreció las inversiones en dólares porque se evaluó su moneda. En Colombia, pues no sé, a mí se me ocurre que si yo quisiera invertir en dólares, pues voy a una casa de cambio y me compro unos unos dolaritos por ahí. Si quiero tener alguna exposición a dólares como inversión. Pero yo los he escuchado a ustedes hablar de un mercado de divisas un poco más profesional, donde todos los días el dólar sube y baja. Una persona de a pie, de a pie con un pequeño ahorro, también puede acceder a ese a ese mercado un poco más profesional, institucional, si quisiera invertir en dólares. Se puede lo tal vez hay lo que debe hacer una persona es seguramente acercarse a una entidad financiera, una comisionista de bolsa como de vienda corredores o sus similares. Y se puede a través del mercado organizado por la bolsa de valores de Colombia. Esto es un mercado que negocia, digamos, el dólar en ciertos instrumentos que le permiten a uno invertir desde montos un poco más más pequeños. Yo creo que aquí sí es importante que las personas se acerquen y pidan un poco de información porque esta inversión en dólares no necesariamente se da a través de fondos de inversión colectiva, sino a través de vehículos específicos o instrumentos específicos que le permiten a uno comprar dólares. Ahora bien, también en el segmento de fondos de inversión colectiva, si bien no necesariamente la persona va a comprar el equivalente de un dólar a 3 mil 900 pesos o cosas por el estilo, sí puede invertir en activos internacionales. Es decir, a través de un millón de pesos en un fondo de inversión colectiva, puede invertir en un portafolio que tiene activos internacionales y que, por lo tanto, el valor de esas inversiones fluctúa con el nivel de la tasa de cambio. Muy, muy interesante saber eso. Criptomonedas, para este año, ¿cómo las vio usted, doctor Cristancho? Para este año y siempre creo que es un activo muy riesgoso, muy volátil. De noviembre acá se han caído más de un 50%. Creo que han estado favorecidas por la liquidez tan amplia que existía en los mercados o que ha existido en los mercados financieros, pero ahora que se ve que en Estados Unidos y en el mundo las tasas de interés han empezado a subir y que van a empezar a subir y que la liquidez probablemente empiece a disminuir, esos activos han sufrido bastante. Entonces, yo, más allá de catalogar esto como una buena o mala inversión, pensando en que eventualmente el desarrollo de la tecnología y de los medios de pago en el mundo pueda abrirle un espacio, sin duda, a las criptomonedas, creo que son activos hoy en una condición de volatilidad muy grande, en donde muchas veces se piensa que se puede hacer plata o dinero muy fácil, pero así como suben muy fuertemente, también caen muy fuertemente. Eso es para gente con nervios de acero, ¿no? Una última pregunta muy rápida. Mercado de acciones. Ha sido un boom. Tal vez la bolsa en el mercado accionario, la colombiana más valorizada en lo que llevamos desde 2022, por supuesto, ojalonada por las ofertas del doctor Gilinski, por compañías del GEA. ¿Esa liquidez podría llegar a otras acciones? ¿Hay oportunidad de inversión en otros títulos independientes, distintos a las empresas antioqueñas? Sin duda. Yo creo que buena parte de esta liquidez, no toda, se va a reinvertir en el mercado de acciones en Colombia y eso lleva a que muchas acciones que hoy todavía están lejos de lo que uno a través de modelos financieros y estimaciones calcula es el valor justo de las acciones de esas compañías en la bolsa, pues tienen esa oportunidad de tener valorización. Ahora, hay compañías que incluso se van a ver favorecidas en el corto plazo por factores particulares, por ejemplo, Ecopetrol, aparte de ser una compañía que por ser tan representativa en la bolsa y atraer buena parte de estos flujos de liquidez que quedan, pues está en un contexto en el que el precio del petróleo está más cerca de 90 dólares y va a tener resultados financieros buenos. Compañías, por ejemplo, como los bancos, en general las acciones de los bancos están entrando en un contexto en el que las tasas de interés en general son mayores, son más altas, eso les permite de alguna forma cierto aumento o margen de aumento en rentabilidades y que de todos modos, si uno mira, estas acciones también son muy importantes dentro de la bolsa colombiana, por lo tanto buena parte de esta liquidez también se va a reinvertir y finalmente acciones de compañías, por ejemplo, como Corfi Colombiana o como otras compañías similares en donde el retorno por los dividendos que reparten estas empresas termina siendo alto, cercano al 8% respecto al valor de la acción, así que yo creo que todavía hay oportunidades. Sin duda, sí, estos procesos de ofertas públicas de adquisición disminuyeron mucho el potencial de valorización que existía en el mercado porque lo que se presentó fue una valorización generalizada de algunos de los títulos más relevantes del mercado colombiano. Pues bueno, son algunas alternativas o planteamientos desde la vivienda de corredores para tener en cuenta la hora de invertir en este 2022. Sé que esta semana harán un evento con detalles más específicos, seguiremos atentos. Doctor Cris Sancho, gracias por estar aquí con nosotros, feliz noche. A ustedes, Víctor, muchísimas gracias y el evento efectivamente es este jueves a las tres de la tarde por todos los canales de redes sociales de la vivienda corredores. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias a usted. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la reacción del presidente de la ANDI por precisamente la fuerte alza en las tasas de interés del Banco de la República. Ya regresamos. Mac Master calificó de drástica la alza en las tasas de interés que anunció el Banco de la República el pasado viernes. Veamos las razones de su preocupación. La decisión del Banco de la República de subir la tasa interbancaria en 100 puntos básicos luce demasiado drástica para una economía que está intentando recuperarse. Para un país para el cual la reactivación económica y la generación de nuevo empleo tiene que estar muy arriba en su agenda. Es claro que traíamos varios años con tasas de desempleo altas que se vieron definitivamente agravadas a raíz de la crisis y la pandemia que se están recuperando en este momento, pero que todavía están lejos de ser o de estar en los niveles deseables. Hemos llamado la atención del mercado en el sentido de que la inflación que estamos viviendo hoy en día en Colombia es especialmente una inflación importada en el sentido de que los precios internacionales han crecido como resultado de la escasez de materias primas y de la crisis de logística. En el caso colombiano además tenemos el efecto de la tasa de cambio. Por esta razón muy seguramente no va a ser suficiente el efecto de tasa de interés a menos que logremos bajar suficientemente la demanda, lo que no sería deseable en este momento. Hemos dicho que lo único peor que la inflación sería una estamplación. En ese orden de ideas hacemos un llamado al Banco de la República para que mantenga dentro de sus objetivos el crecimiento, la reactivación y la generación de nuevo empleo. Esta inflación es cuando la economía se queda estancada, pero con niveles altísimos de inflación. Esa es la preocupación de Landy. Más información, la ministra de las TIC, Ligia Valderrama, presentó el balance de la convocatoria Misión TIC 2022, que busca capacitar a miles de jóvenes colombianos en programas gratuitos para formarse como programadores, como desarrolladores. Veamos. Hoy me alegra compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo. La última tripulación de Misión TIC 2022, iniciativa con la que estamos formando a 100.000 personas en programación gratuitamente, fue un éxito. 95.359 colombianos se inscribieron para ser parte de este proyecto, con el que seguimos transformando digitalmente al país. Tuvimos 15.664 inscritos para la Ruta 1, que va dirigida hacia jóvenes que están cursando grado décimo u once en colegios privados o públicos, y 79.695 en la Ruta 2, para colombianos mayores de 15 años con título de bachiller. Invito a quienes completaron el proceso de inscripción a ingresar a la página de Misión TIC para conocer si cumplieron los requisitos. Estas personas recibirán al correo que registraron la información correspondiente a la prueba de conocimiento para acceder a uno de los cupos disponibles. La prueba se realizará del 11 al 13 de febrero. De esta manera, avanzamos en nuestro objetivo de formar a los colombianos con habilidades en programación y desarrollo de software que les permitan enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Es con hechos que desde el gobierno del presidente Iván Duque formamos talento para convertir a Colombia en un referente del sector de tecnologías de la información en América Latina. Más información, el banco Scotiabank inauguró hoy en Bogotá su centro tecnológico llamado Scotiatec, con el que busca contratar a cientos de colombianos para adelantar el uso de las tecnologías en todo el país. El acto de lanzamiento contó con la presencia del propio presidente de la República, Iván Duque. Scotiatec se ha creado con el fin de avanzar nuestras soluciones globales de tecnología financiera en infraestructura digital, ciberseguridad e innovación. Este centro cuenta ya con mil ingenieros, es un socio estratégico para todas las líneas de negocios del banco, impulsando la innovación y la digitalización en soluciones en la nube, digitales, analíticas, de inteligencia artificial y de machine learning. Ustedes dijeron que iban a avanzar contratando mano de obra colombiana. Querido Nacho, fue en ese 2020 cuando ustedes contrataron las primeras mil personas para hacer este apoyo en los servicios de atención global al cliente. Y eso no solamente es una gran apuesta por Colombia, sino que ustedes lo hicieron también estimulando que esos servicios se pudieran prestar también de manera remota. Así que hoy quiero empezar por agradecer y reconocer ese papel que ha jugado Scotiabank también en estimular la mano de obra de nuestro país. La construcción sigue siendo el gran jalonador del empleo en Colombia, aseguró el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, tras conocer el reporte del DANE sobre el mercado laboral correspondiente al 2021. Los maravillosos resultados que alcanzó Colombia en términos de actividad productiva en el sector edificador se trasladan al mercado laboral. En diciembre del año pasado, el sector de construcción en vivienda alcanzó un millón ciento cincuenta mil empleados, la cifra más alta en toda la historia de Colombia. Antes de que comenzara la pandemia, este sector tenía ochocientos cuarenta mil empleados. Ese era el tamaño de la contratación de la mano de obra. Hoy la cifra rebasa el millón ciento cincuenta mil los colaboradores. Esto quiere decir que el sector ha estado en capacidad no solamente de recuperar los niveles de contratación prepandemia, sino que ha ido más allá y ha logrado absorber cerca del uno por ciento de la fuerza laboral de este país. Con las perspectivas que tenemos para dos mil veintidós de un sector que siga creciendo, aportándole de manera decidida al producto interno bruto, la expectativa es que este nivel de contratación rebase por primera vez el millón doscientos mil empleados y logramos en el dos mil veintidós batir el récord que alcanzamos en dos mil veintiuno. El informe de la FAO sobre el hambre en Colombia sigue causando controversia. Sol Suárez consultó a expertos para determinar si realmente Colombia enfrenta problemas de hambre o de inseguridad alimentaria. Este es el panorama. El informe de la FAO sobre el hambre en el mundo y en el que ubican a Colombia a niveles de Sudán, Haití y otros países hace preguntarse, ¿realmente hay inseguridad alimentaria en Colombia? Para algunos analistas en Colombia abundan los alimentos, en otras palabras, en nuestro país no hay inseguridad alimentaria por falta de comida. Con los alimentos que votamos en Colombia en un año, podríamos darle de comer tres veces al día durante todo un año a ocho guajiras completas. En otras palabras, con los alimentos que votamos en Colombia al año, podríamos acabar con el hambre en Colombia. Pero reconocen que sí hay un problema y es que la desigualdad, la inequidad social, la pobreza y la falta de acceso a los alimentos en algunas zonas generan esa inseguridad alimentaria. Por razones de pobreza y dificultades sociales, no están en capacidad de adquirir la cantidad de calorías necesarias diariamente. Esto es lo que el DANE llamó hace algunos meses no poder comprar la tercera comida del día. Y es que sin importar la metodología que se utilice para medir la situación actual del país, hay una dura realidad. En el 2020 se diagnosticaron 10.800 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda. En el 2021 pasamos a 15.800 casos de niños con desnutrición aguda. Las cifras internas de nuestro país respaldan este panorama. Hay un reporte del año 2019 de la ANDI que muestra que el 54% de la población colombiana sufre de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria en nuestro país además es provocada por la falta de ingresos de muchas familias, ya que el desempleo ronda el 11% y la informalidad afecta a la mitad de la población. Continúa la controversia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el ICTEX benefició con créditos subsidiados a miles de jóvenes de escasos recursos. Ya voy. Regresamos, continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Muy importante porque demuestra todavía reactivación en la economía. 17.391 y corresponde al número de vehículos nuevos vendidos en enero de este año aquí en Colombia, según el más reciente informe del RUND, FENALCO y la ANDI. Eso significa un incremento del 21% frente a enero del año pasado. También representa un aumento del 9,1% frente a enero del año 2019, cuando todavía no se había aparecido la pandemia en nuestro país. 11.000 jóvenes de escasos recursos pudieron este mes comenzar su carrera universitaria gracias a los créditos subsidiados del ICTEX. Veamos. Culminamos con éxito el otorgamiento de 11.000 nuevos créditos para el primer semestre del año 2022. En este proceso establecimos con rigor los criterios de otorgamiento de estos para que llegasen prioritariamente a las familias más vulnerables de Colombia. De igual manera, establecimos muchos controles que permitieron identificar adecuada y oportunamente jóvenes que quizás, bajo efectos de manipulación de terceros, presentaron documentación que era falsa y que impedía que ellos pudieran acceder a este beneficio. Esto está en medio de nuestro proceso de transparencia, de otorgamiento de los recursos a las familias más vulnerables bajo un estricto control a todos y cada uno de los procesos que debemos llevar a cabo. Durante el gobierno del presidente Iván Duque se han otorgado 70.000 nuevos créditos con este tipo de beneficios que están llegando de manera prioritaria a las familias que más lo requieren en todas las regiones de Colombia. Departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar, Guajira, Bogotá, Antioquia han tenido una participación prioritaria dentro del otorgamiento de estos beneficios que hacen posible que los jóvenes con mayores necesidades, pero con mayor deseo de cambiar su trayectoria de vida a través del acceso a la educación superior lo hagan gracias a los servicios de ICETEX y con este invaluable aporte que hace la nación. Llega la hora de hablar de los negocios. Juan Fernández, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Continúa la competencia por el mercado de los videojuegos. Sony anunció la compra de Bungie, uno de los desarrolladores de juegos más populares de Estados Unidos por 3.600 millones de dólares. Es Bungie el que está detrás de juegos importantes como Destiny y también Halo. La compra de Sony es la más grande que ha hecho esta empresa de un estudio de videojuegos en los últimos 10 años. Bungie fue fundada en 1991 y su juego Halo fue el que logró que la consola de Microsoft Xbox tuviese reconocimiento. Incluso Bungie fue parte de Microsoft hasta 2007 cuando el estudio se hizo independiente. Sony seguro busca cómo prepararse de la posible baja de uno de sus juegos estrella más populares que es abierto, Call of Duty, que ahora ha comprado Microsoft a través de Activision. Activision, uno de los desarrolladores de juegos más importantes del mundo, fue comprado por Microsoft la semana pasada por 68.700 millones de dólares en efectivo. Esa compra convertiría a Microsoft en la tercera mayor compañía del sector de los videojuegos detrás de Tencent y de Sony y sería supuesta su entrada al mundo también del metaverso, que es esa visión de un mundo virtual 3D conectado donde los mundos reales y digitales se integran. Casi 70 mil millones de dólares, Juan, impresionantes esas cifras. Pero de alguna manera Microsoft obligó a Sony a moverse con esa adquisición. Sí, sin duda, pero más allá de la transacción que se dio acá, lo interesante es el reto al que se enfrenta Sony con esa compra. Al conocerse esa noticia, la semana pasada las acciones de Sony sufrieron su peor caída en 14 años. Eso en plata puede ser fácil, 20 mil millones de dólares. Sony con su consola líder PlayStation se centra en juegos exclusivos de alto perfil y ventas también de hardware y son los juegos y los servicios de red lo que representan cerca del 30 por ciento de los ingresos de la compañía. Para Sony es fundamental que los juegos de Activision continúen siendo multiplataforma, abiertos. Call of Duty es una de las franquicias más grandes de la historia de los videojuegos. Desde su lanzamiento en 2003, por ejemplo, ha vendido más de 400 millones de copias. Por eso ahora esta respuesta de Sony de comprar Bungie y no quedarse atrás para seguir compitiendo con Microsoft. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3 mil 923 pesos con 61 centavos. Cayó 19 pesos con 12 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,17 por ciento. Se ubicó en 89 dólares con 41 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2 millones 125 mil pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcav de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07 por ciento. Acción más valorizada, Grupo Sura, con tremenda trepada del 33,65 por ciento. Efecto Gilinski. La acción que más cayó fue la preferencial también del Grupo Sura. Esta tuvo un retroceso de 4,66 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Tras varias semanas de caídas generalizadas en sus cotizaciones, varias de las criptomonedas empiezan ya a mostrar algo de recuperación, por lo menos ha ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, en la última semana, estas son las recuperaciones de algunas de las criptomonedas más populares. Solana, 17 por ciento. Ethereum, 12 por ciento. Esta es la segunda criptomoneda más comprada en el mundo. Polkadot, 6 por ciento. Bitcoin se ha recuperado un 5 por ciento. Esta es la más popular, se acerca a los 40 mil dólares. Y Binance ha subido un 2 por ciento. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias!